Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a su equipo en Blu, a todos los oyentes. Señor expresidente, lo he llamado porque quisiera que usted le explicara a los oyentes de Blu, si es tan amable, cuál es el sentido. Muchos críticos, como usted ha escuchado, dicen que este es el proyecto con nombre propio Andrés Felipe Arias. ¿Es así? Doctor Néstor, mire, nosotros presentamos ayer el primer grupo de proyectos del Centro Democrático, seis en total. Por supuesto está este proyecto del que venimos hablando hace mucho rato. Por ejemplo, cuando en 2018 se aprobó el acto legislativo de la doble instancia quedó intemporal. En la Constitución colombiana al quedar intemporal se abre la puerta para que no solamente se aplique hacia adelante, sino también hacia atrás. El proyecto de ley no debería necesitarse, porque además es un tema penal donde ante una norma constitucional intemporal y el principio de favorabilidad, la misma Corte debería automáticamente aplicarlo hacia atrás. Naciones Unidas ha dicho que esto es mandatorio, Colombia es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1976. Entonces aquí lo que estamos es en presencia de un derecho fundamental que a nadie se le puede vulnerar y por eso se presenta este proyecto. Señor expresidente, ¿y se dieron cuenta de esto solamente en el momento en que regresó a Colombia Andrés Felipe Arias? No. Nosotros desde hace mucho rato venimos en el tema. Hay varios fallos internacionales frente a muchas personas. Uno de ellos frente a Andrés Felipe Arias que dicen que el Estado colombiano está obligado a garantizar la segunda instancia. Nuestros compañeros en la Comisión Primera trabajaron el acto legislativo de 2018 que incorporó en la Constitución la doble instancia. Yo creo que era innecesario al ser Colombia asignataria de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Pero de todas maneras se tramitó ese acto legislativo, se aprobó ese acto legislativo de 2018, quedó intemporal. No hubo mayoría en la Comisión Primera y no se tuvo el apoyo del gobierno, ni se tuvo la claridad en los congresistas, ni el apoyo de la Corte para decir que además de intemporal debería precisarse que eso sería en concordancia con el principio de favorabilidad y que también sería retroactivo. O sea que, por ejemplo, yo que tengo esas investigaciones en la Corte Suprema, yo soy beneficiario de la doble instancia. Quienes fueron condenados con anterioridad hoy no serían y la Constitución, al garantizar el principio de favorabilidad y al haber incorporado ese acto legislativo y al ser Colombia asignataria de estos acuerdos, garantiza esa doble instancia retroactiva. Sí. Senador Uribe, usted me habla de que usted puede ser beneficiario de este proyecto. No, 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 no. No, no. En los casos míos están todos hoy con el beneficio de la doble instancia. Sí. Porque son casos, son casos posteriores a ese acto legislativo de 2018. Es lo que digo yo, por ejemplo. Yo soy beneficiario hoy de la doble instancia. Y hay muchos compatriotas que les están negando ese derecho. ¿Por qué? Pero si se hace retroactivo, sí serían beneficiarios personas cercanas a usted. Por ejemplo, su primo Mario Uribe. ¿Usted no ha pensado declararse impedido? Doctor, doctor, mire. El doctor Mario Uribe es primo segundo mío. Está en quinto grado de consanguinidad. Usted sabe que el impedimento es hasta cuarto grado. No me tendría que declarar impedido. Sin embargo, en todos estos casos, dado que yo estoy siendo investigado por la Corte Suprema, me declaro impedido. Razón por estar yo investigado por la Corte Suprema, que no he participado en esos debates en el Congreso. No puedo firmar, no, me abstengo al firmar el proyecto y no voy a participar en el debate en el Congreso. Pero, senador Uribe, le pregunto muy respetuosamente. Usted me está anunciando que se va a declarar impedido en este proyecto de doble instancia, ¿verdad? Pero usted fue a presentarlo... Por eso no lo firmé. No lo firmó, pero fue a presentarlo, lo acabamos de escuchar en la grabación, usted presentándolo con el doctor Vélez. No, acompañé a los compañeros que lo firmaron, porque tengo una responsabilidad política. Pero no participo en los debates ni en la votación. Y si me vuelvo a repetir el caso del doctor Mario... Pero muchos dicen además, muchos dicen además, que tampoco tendría que declararme impedido por ser yo investigado por la Corte Suprema. Por lo siguiente, porque para que quede eso muy claro, porque en este proyecto nada tiene que ver conmigo. Porque los casos míos ya están beneficiados, doctor Néstor, con la doble instancia. Y el doctor Mario Uribe, ya que usted pregunta por él, el doctor Mario Uribe está por fuera del cuarto grado de inhabilidad. Yo estaría impedido para un proyecto que aparezca en niños hasta el cuarto grado de consanguinidad. El doctor Mario Uribe está en quinto grado de consanguinidad. Yo no tengo impedimento en este proyecto. ¿Por qué no lo firmo? ¿Por qué esa suspicacia? Porque me meten otra demanda temeraria ante el Consejo de Estado. Por eso. Sí. Senador Uribe, acabamos de escuchar a Petro en el informe que presenté antes de esta entrevista. Petro diciendo que este es un proyecto para beneficiar, y lo dijo así, él, lo cito entre comillas, a sus amigos de la parapolítica. ¿Qué le responde usted a Petro y a quienes están pensando que efectivamente por este camino muchos parapolíticos podrían volver a reabrir sus casos con la expectativa de otro juicio y de ser declarados inocentes? A ver, doctor Néstor, le voy a contar esta noche saliendo en el Congreso en defensa de la honorabilidad del presidente Duque y de la ministra, en el caso de Ebrecht, porque allá llegaron con el cuento, entre otros, el señor que usted menciona, de acusar al gobierno con un acuerdo para darle plata que a Ebrecht. Entonces, cuando ningún acuerdo hay, la ministra nos explicó claramente, lo dije yo allí, con argumentos que no había acuerdo, que simplemente hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que a tercero es una fe, hay que pagarles el valor de la obra que se hubiera ejecutado en un contrato que se concluya por cualquier día. Esa es una sentencia reciente de la Corte Constitucional, y que no hay acuerdo, y que si hubiera un acuerdo tendría que ir a la Procuraduría y pasar por el tribunal de arbitrariamente. Pues yo salí fue en defensa, en defensa de la honorabilidad del presidente Duque y la señora ministra, pues este señor provocadoramente se sentó, se vino, se puso, mientras yo hablaba, a provocarme en frente de mi columna. Nada hizo, nada me perturbó, seguí con mi argumentación, y muy importante, yo no le voy a contestar nada en los medios, me veo obligado siempre a hacerlo en el Congreso. Creo que hay 250 colombianos, no me comprometo con la cifra, lo he oído, condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Es un derecho fundamental que nos asiste a todos. Por ejemplo, no solamente en el caso Andrés Felipe Arias, hay otros casos, muchos, en los cuales Naciones Unidas dicen que el Estado colombiano está obligado a garantizar la segunda instancia. Pero le quiero agregar algo más. Una sentencia cuyo contenido todavía no se conoce, pero que hay un comunicado de prensa de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, sobre lo que se llama la doble conformidad. Esa sentencia le da piso a este proyecto, y yo creo que apenas se conozca esta sentencia, si sale de acuerdo con el comunicado de la Corte Constitucional, vamos a tener claridad de que este proyecto lo que está haciendo es cumpliendo con el ordenamiento jurídico colombiano, y cumpliendo con un mandato del órgano rector de los convenios que ha firmado Colombia, como son el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sí, senador, con mucho gusto, tiene usted toda la razón, lo dejo terminar, pero también le pido que me conteste la pregunta. A quienes creen que este es un proyecto para beneficiar fundamentalmente a la parapolítica y a los parapolíticos, quisiera saber cuál es su interpretación o cuál es su respuesta. No, 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 doctor Néstor, por favor. Ahí hay mucha gente condenada, y la verdad, a mí lo que más me ha motivado, por ejemplo, para este proyecto, es que el caso de Sábado Freter, Bernardo Modeno, María del Pilar Hurtado, el ministro Diego Palacio, no sé quién tiene que se me queda, el mismo caso de Andrés Felipe Ángel. Todo su gobierno, básicamente. No, 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 mire, del gobierno... Bueno, Jorge Noguera, que usted defendió tanto en el DAS. Correcto, correcto, también tendría derecho si está condenado por la Corte Suprema, mire. Le voy a distinguir esto, en toda entrevista donde usted trae una acusación, pues déjeme responderle. Déjeme el derecho en la... No, 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 pero le dije que la acusación no se la estoy haciendo yo. Usted me dice que tome el gobierno, usted me dice que tome el gobierno, déjeme responderle. No, usted me mencionó funcionarios de su gobierno. Yo, en el caso, en el caso, en el caso de Gabriel García Morales, el primero que dije, que lo tengan en la cárcel, soy yo. En el caso de estos otros compañeros, he dado todos mis argumentos. Por ejemplo, si quiere examinamos ya el caso de Felipe Arias, pero es que hay una cosa. Mire usted lo que ha pasado con muchos de los magistrados que condenaron a Felipe Arias. Y mire la relación con el cartel de la toga. Y mire las declaraciones que hubo en su momento por parte de algunos de la Corte Suprema diciendo que a los funcionarios del gobierno había que condenarlos. No por razones jurídicas, sino por razones políticas contra mi gobierno. No, como en el mismo periódico Espectador se publicaron declaraciones de la época, doctor Néstor, de magistrados, en las cuales decían que había que darle un golpe de Estado aburrido. Es que aquí no, estamos en unos casos, por ejemplo, estos que le refiero, estos que le refiero, donde no hubo justicia imparcial. Y eso lo está demostrando todas las investigaciones sobre el cartel de la toga, o lo que ha salido recientemente sobre complots. Doctor Néstor. Pero volvamos, volvamos a lo fundamental. Yo me pregunto, me pregunto por qué, por qué se niega un derecho fundamental. Que además los órganos internacionales le han dicho al Estado colombiano, usted firmó estos tratados, usted lo tiene que cumplir, usted está obligado a cumplir. Es que no le han dicho, usted verá si lo cumple o no, le han dicho a usted, está obligado a cumplir. Pero, presidente, aquí hay un asunto, y es que desde 1991, que fue cuando salió la nueva Constitución, se creó la nueva Constitución, hubo un acuerdo de los políticos, de los congresistas, para que ese fuera su sistema de juzgamiento. Y se dijo siempre que la mayor garantía para los congresistas era la única instancia porque los máximos juristas del país, los integrantes de la Sala Penal de la Corte, iban a conocer de sus casos. ¿Por qué, cuando empezaron a mandarlos a la cárcel, con la parapolítica, con agroingreso seguro, con la yidispolítica, les parece que ahora sí tienen que revirar por derechos fundamentales como el derecho a la doble instancia, presidente? Vea, doctor Néstor. Doctor Ricardo, en este caso, en la parapolítica. ¿Quién es? Ricardo Espina, presidente. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctor Ricardo, mire, para que hablemos de parapolítica, sea muy claro esto. Y a mí no me gusta eludir temas. Que sean pacientes. Yo, no hay en mi vida una sola reunión con paramilitares, una sola llamada telefónica de paramilitares, un solo mensaje de paramilitares. El país conoce, le dije cuando era candidato a la presidencia, al único paramilitar que conocí por mi vinculación a Montería, antes de que fuera paramilitar. Pude ser amigo de él, no lo fui, si nos saludamos dos veces o no, nos saludamos tres. Porque él era de una familia que intervenía mucho en actividades comerciales de Montería, fue Salvatore Mancuso. Entonces, repito el tema, por una razón. Porque yo no tengo aquí ningún interés para la política. Tengo un interés en unos compañeros de gobierno afectados justamente por una corte que tiene parte de los magistrados que nos condenaron en el cartel de la toga. Por eso. Ahora, en otro debatito mencionado. Entonces, volveré a repetir esto y le preguntaré a alguien que le cuente al país de sus reuniones con los paramilitares. Pero Marial Rosario González, por ejemplo, presidente, Marial Rosario González de Lemos es quien condena a Andrés Felipe Arias y ella no tiene una sola investigación ni una sola mención con el cartel de la toga. Entonces, hay que tratar con justicia a los magistrados porque si hay uno o dos que tuvieron que ver con esas actuaciones, no son todos. Y son más recientes. Y son Leonidas Bustos y Gustavo Malo eventualmente. Pero en los casos adicionales, no. Le voy a decir. Ahí hay una firma de una magistrada que no estuvo en el juicio. La doctora María Rosario González. Dijo que el gobierno mío, que yo la estaba presidiendo para hacerla matar, se declaró impedida y no le aceptaron el impedimento. A mí me parece que allí hay un problema. Si yo estoy en esa situación y no me aceptan el impedimento, de todas maneras, ante esa circunstancia, frente a ese gobierno, renuncio a esa ponencia. Y si quiere analizamos el fondo. Por ejemplo, condenan a Andrés Arias. Condenan a Andrés Arias porque... Ahora, usted dice que no hay sino dos magistrados. Eso solo dice a la sentencia. Eso solo tendría que producir una reflexión. El derecho a una segunda instancia. Pero siquiera vamos al fondo. Y hay una persona que no gusta a mis ideas políticas. Colombiano respetable, el doctor Moisés Baserman. ¿Por qué no lo lee? Déjenme hablar de dos argumentos. Primero, el contrato con el IICA. El IICA es una entidad adscrita a la OEA. Ellos no pueden declarar en Colombia porque tienen inmunidad. No declaran ante la justicia del país inmediato de alguno. Se han dicho, por fuera de los estados, que ellos manejaron esa asignación de recursos de riego con total transparencia, sin injerencia del ministro. Sin injerencia del ministro. Entonces, primero, no hay injerencia del ministro. Segundo, con esa entidad se ha contratado directamente porque es un organismo internacional del cual Colombia es miembro. Y puede haber convenios interadministrativos directos como puede haber en el DEREC con organismos de derecho interno. Tercero, alguien dijo, pero es que no se podía sino para temas de tecnología y de ciencia. Tema de tecnología que es el viejo. Pero vamos a otro tema. En el IICA se enriqueció a terceros. Primero, las personas que cometieron ese fraude no están en la cárcel. Creo que han hecho un arreglo con la justicia. Fueron unos casos de la Costa Caribe que subvivieron unos precios. ¿Usted sabe cuántos beneficiarios tuvo Agroingreso Seguro? 380.000. Para que la doctora María Rosario González diga que el ministro tenía que saber detalladamente de cada uno. Pero, senador, saquemos del tema María Rosario González. ¿Quiénes condenaron a Andrés Felipe Arias? Alejandro Ordóñez, que hoy trabaja en el gobierno del Centro Democrático, y Vivian Morales, él es el embajador en Washington, y Vivian Morales, que siendo fiscal, hoy es la embajadora del gobierno del Centro Democrático en Francia. ¿Usted cree que eso es fácil de entender? Yo voy a explicar, y espero ser claro. Primero, yo estoy en desacuerdo con las decisiones de ambos en ese caso, y se los he dicho con todo respeto. Segundo, el procurador lo condenó desde lo administrativo porque consideró que no se podía hacer contrato directo con el ICA. Tema tan discutible como se lo acaba de decir. Y contrato directo que... Por eso, y yo lo que le quiero decir es, no fueron unos señores con ganas de vengarse de Álvaro Uribe. Alejandro Ordóñez no tenía ningún interés de vengarse de Álvaro Uribe, Vivian Morales tampoco. No, en ese momento había una enorme dificultad entre la Procuraduría y la Corte Suprema. No hablemos de eso. Pero es que el tema de fondo es esto. Alejandro Ordóñez dice que no hay dolo, que no hay delito. No, pero él dijo que sí había dolo. ¿En uno? No, 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 no. No, está claro, está claro. Senador Uribe, en uno de los delitos, en uno de los delitos por los cuales lo sanciona Ordóñez, dice que hay dolo, falta gravísima a título de dolo. No, él explicó muy claramente que en el fallo de él se excluía el dolo. Entonces es una de las diferencias entre el fallo de él y lo de la Corte Suprema de Justicia. Yo discutí con la doctora Vivian Morales y ella me dijo lo siguiente, que era que no se podía hacer un contrato directo con el IICA porque no era tema técnico ni de ciencia. Le dije, doctora Vivian, ¿qué cosa hay más técnica que unos sistemas de riesgo? Eso es hoy totalmente tecnología. Yo creo que ahí uno puede alegar un error sustancial de hecho. ¿Y qué le diría usted, senador Uribe, a los magistrados de hoy del Consejo de Estado que hace apenas algunos días ratificaron la sanción del procurador Ordóñez de la época contra Andrés Felipe Arias? Es decir, ¿eso ya ha tenido revisiones, revisiones de carácter administrativo? Les digo lo siguiente, hasta donde yo conozco, fuimos informados por el procurador Ordóñez, ahí no había un elemento de dolo constitutivo de delito. Pero, ¿y por qué no eso no permite que lo discuta a una segunda instancia? Y que a una segunda instancia revise el otro tema, el tema de si hubo enriquecimiento de terceros, que porque se acusa entre sus felipiarias que habría hecho, habría tomado decisiones para enriquecer a terceros. Y eso no fue así. ¿Por qué no permiten entonces que en la segunda instancia revise eso? O que revise el caso del doctor Chávez Pretel. O el caso del ministro Diego Palacio, condenado porque renovaron un contrato a un médico de Barranca Bermeja. ¿Por qué no permiten eso, queridos amigos? Es aquí, mire, a mí me preguntaba un colega de ustedes y si en la segunda instancia condena a Andrés Felipe Arias. Pues uno dirá, hombre, discreto, pero no hay nada más que hacer. Senador, precisamente le quería preguntar de nuevo, hay quienes dicen que de fondo lo que hay aquí en esta presentación de este proyecto es una estrategia que lo que busca es quitarle la condena penal a Andrés Felipe Arias y habilitarlo para aspirar a la presidencia. ¿Qué le responde a ustedes a ellos? ¿A usted le gustaría que Andrés Felipe Arias sea candidato presidencial? Mire, me hubiera gustado muchísimo porque yo lo conocí desde que él estaba en bachillerato. Además, prestó servicio militar. Estaba yo en la universidad de Inglaterra, yo puedo ser su papá, y él estaba en la Universidad de California. Él es doctor en Economía en la Universidad de California. Apenas estaba ya en incipiente en el IMEI, y él discutía mucho conmigo por IMEI sobre las propuestas que yo preparaba para una candidatura presidencial. Trabajó en mi gobierno un hombre inteligentísimo, muy capaz, muy dedicado a la comunidad. Yo quisiera que no hubiera podido ser presidente de Colombia. Hoy tengo ese afán, el afán de su familia, el afán del dolor, el afán de la injusticia. Hoy yo no estoy en ningún cálculo político porque hoy hay un tema humano y de injusticia que se sobrepone, que no deja que en la mente de uno funcione algún cálculo político. Senador, pero sus palabras entonces quieren decir que si llegaran a absolver a Andrés Felipe Arias en segunda instancia, ¿usted le lo pondría o le gustaría que fuera su candidato presidencial? Hoy no me pregunte eso porque tengo tanta tristeza, tengo tanto dolor con ese caso y con el de otros compañeros que la mente no me da para pensar eso. Yo hoy pienso en el honor de ellos, en las familias de ellos, en las dificultades de ellos. Y es no solamente él, sino de estos otros compañeros. Por ejemplo, ya hay andonos libres y me dicen, me dicen, es que hay un distancia, nosotros las queremos pelear, no por nuestra libertad, que ya las tenemos, sino por nuestro honor. Senador Uribe, le hago una pregunta final. En este proyecto que tengo aquí en mis manos, la verdad es que es un proyecto de ley corto, el que ustedes presentaron ayer. Dice, parágrafo segundo, la impugnación de estas sentencias será conferida en efecto suspensivo. Es decir, si prospera la idea de crear una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia, presentan ellos una impugnación y de inmediato todas estas personas de las que hemos hablado, Arias y María del Pilar Hurtado y todos ellos, los que están en la cárcel, por supuesto, quedarían en libertad. ¿Esa es la idea que ustedes tienen? yo no soy partidario de ese punto. Si eso entró en el proyecto, se debe suprimir, doctor Néstor. Antes de que termine la entrevista se me permitiría una cosita muy breve. ¿Pero por qué? ¿Me explica por qué no es partidario de este punto? ¿Por qué? Porque yo soy partidario de ese punto porque agrega un elemento controversial innecesario. Por eso. Para que no se diga que es para que salga Andrés Felipe a la cárcel, etcétera. No. Yo no soy partidario de ese punto. Agrega un elemento controversial innecesario. Aquí lo de fondo es entregar a que haya una reflexión en la sociedad colombiana que en el Congreso en todas las bancadas de que por lo menos estos colombianos merecen la segunda instancia. Perfecto. Aclarado eso, ¿qué me quería decir antes de terminar la entrevista, señor? Hombre, sí. Primero, le agradezco a usted y a sus compañeros este espacio. Segundo, yo le doy la cara a todos los temas. Hoy seguramente por falta de tiempo no se pueden otros temas, pero cuenten con mi disponibilidad sobre todas las investigaciones contra mí, etcétera. Tercero, y con esto termino, salvo que usted me quiera preguntar algo. Este es uno de los seis proyectos que presentamos ayer. Nosotros insistimos en la necesidad de congelar por lo menos durante seis años de los congresistas. Ayer presentamos unos proyectos de medio ambiente muy importantes para que no aquellos responsables, para que los delitos contra el medio ambiente, la afectación de la tubería petrolera, etcétera, esos delitos no puedan ser conexos con el delito político. Presentamos un proyecto para endurecer las pruebas contra los agresores de la fuerza pública. Hombre, este país tiene que aprender a respetar a los soldados y policías de la patria. Un proyecto para que los militares estén presos más de cinco años por delitos anteriores al primero de diciembre de 2016 para que esos militares o policías puedan tener libertad condicional con cinco años de pena privativa de la libertad. Y presentamos un proyecto para aclarar un proyecto que establece cuáles deben ser los plazos máximos cuando, por ejemplo, una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa le vendan a almacenes de cadena o negocien con el Estado. Diferenciales, diferenciales. Hay las siguientes diferencias. Una cosa es el plazo cuando el proveedor es una micro o una pequeña empresa. Otro, cuando sea una mediana empresa. Y otro, cuando el comprador sea el gobierno. Entonces, esto hace parte del conjunto de proyectos que está estudiando el Centro Democrático y ayer ya presentamos seis. Le agradezco inmensamente que me permita diga esos temas, doctor Néstor. Sí, señor, con mucho gusto. Senador Uribe, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, muchas gracias, doctor Néstor.